Fantasia, ven a mi Conquistar te quiero yo Juventud, un misterio vas a descubrir Todos quieren pronto vivir Aventuras mil y algo más juventud Conserva la inocencia que hay en ti Si tratas de aparentar a alguien que no eres Se esfumará la magia igual que vana ilusión Atrévete a enfrentar salvaje y plenamente El milagro de vivir Romance te puedo dar Si me enseñas con valor la verdad que hay en ti Romance te puedo dar Romance te puedo dar Y ya no en mi pecho está Vigorosamente el amor que hay en mí para ti Entre niños es caminar Maravilloso será, lo sé bien Será un día hermoso y pronto llegará La emoción anhelo vivir Y sentir la felicidad Puedo ver Que el mundo vibra alrededor de mí Debes gritar con gran pasión Debes gritar con gran pasión Todo lo que piensas Y tus deseos van a lograr El cielo alcanzar Intenta ser hermoso Sensual y glamoroso Toma tu oportunidad Romance te puedo dar Romance te puedo dar Solitario corazón lleno de amor te doy Romance te puedo dar Romance te puedo dar Brillando en mi pecho está Vigorosamente el amor que hay en mí para ti Romance te puedo dar Romance te puedo dar Si me enseñas con valor la verdad que hay en ti Romance te puedo dar Romance te puedo dar Romance te puedo dar Brillando en mi pecho está Vigorosamente el amor que hay en mí para ti Vigorosamente el amor que hay en mí para ti Romance te puedo dar